Pueblo de Guatemala, buenos días, ¿cómo están? Quiero decir algunas cosas, y la primera, gracias por estar acá. No los mandé a llamar, sin embargo, estoy seguro que cuando la patria los llame, ustedes los trabajadores van a estar. Segundo tema, y este va para los comunicadores. Ya leí yo algunos tweets, donde se burlan de que ustedes dicen que no hay que hacer bloqueos si vinieron a caminar, pero ojo, ya lo dijo aquí alguien que me antecedió, ustedes empezaron a trabajar desde las 2 de la mañana de hoy, sacaron su jornal y vinieron, sacrificando tiempo importante como trabajadores. Cuidado comunicadores, porque pueden estar perdiendo la realidad de lo que realmente pasa en Guatemala. Y yo sé los de las 2 de la mañana de la terminal, porque yo fui de esos que se trabaja desde el primer momento del día, y quizá se finalice el día trabajando. Y la gente sí tiene la necesidad de que no se bloquee en carreteras. Voy a hablar de algo que también mencionó, y no lo dijo directo, pero yo lo voy a decir directo. Hay alguien que debiera estar procurando por los derechos humanos del país, y cuando un niño se murió en una cola por un bloqueo que hizo una organización que se llama CODECA, se murió el niño, y cuando le reclamaron, él dijo, me preocupan más otras cosas. ¿Cómo a un procurador de los derechos humanos se le ocurre que algo que sea más grande que la vida de un niño pueda ser más importante? Por eso he preguntado, ¿acaso hay quien procure por los derechos humanos hoy en este país? ¡Que contesta el pueblo! ¡A esa persona, cuando fue designada por el Congreso de la República, en mi despacho, le pedí que defendiera los derechos de los guatemaltecos, y le hablé específicamente de un tipo de derechos que casi no se menciona. Y le dije, por favor, defienda los derechos difusos del pueblo de Guatemala. ¿Cuáles son esos derechos difusos? Son los derechos que tienen todos, y que solamente el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos puede pelear por el pueblo en su conjunto. Por ejemplo, a mí, Contraloría General de Cuentas, MP y todos, no me han dejado ni siquiera tocar carreteras para repararlas. Me refiero a toda la CEA 2 Occidente. Me refiero a toda la carretera del Pacífico, que me tuvieron cuatro años sin poder tocarla, sin invertir un centavo. Le pedí, abogue por el pueblo de Guatemala, solicitando que me den el permiso para trabajar. ¿Qué hizo? Nada. Solo estoy describiendo hechos. Y lo estoy haciendo en esta tribuna, porque ustedes vinieron a exigirme que hagan mi trabajo, y yo les digo, les juro que he tratado de hacer hasta lo imposible, pero me han tenido de manos atadas. Sin embargo, agradezco que el pueblo se está dando cuenta y me venga a dar palabras de aliento, y me venga a decir que está conmigo. También hay algunos comunicadores, unos muy altos pensadores, algunos que tienen muchos recursos y han dicho, vemos con tristeza que el presidente se está quedando solo. Pueblo, me he quedado solo, ¿sí o no? Apuntan mentiras en libros especiales, y de ahí las fotografían. Pero bueno, ese es otro tema que será revelado en su momento. Pero continúo con cosas importantes. Aquí donde ustedes están hoy, que solo viene un representativo de esa gran multitud que representa a los vendedores de mercado, porque yo sé que cuando ustedes convoquen, se va a llenar toda la zona 1 y toda la capital. Pero hoy es tiempo de hacer dos cosas. Tres. La primera, de mantenernos unidos. Para eso fui electo. Para mantener la paz que nos heredaron. Para mantener la unidad que nos va a hacer fuertes. La segunda cosa es tiempo de trabajar. Ustedes son gente trabajadora como yo, que vamos a seguir trabajando. Pero hay una tercera cosa importante de hoy, es que ustedes sepan verdades, y que como ya las saben, se las voy a reafirmar y las van a ir a contar. Ustedes que sí hacen convocatoria, hacen esta gran multitud. Pero hace unos meses, vino una cola de trabajadores de una institución, apoyados por Codeca, y se blandearon las dos banderas, MP y Codeca. ¿Cómo es posible que una institución vaya a la par de una organización que tiene más de 2 mil denuncias penales, ninguna investigada, pero siempre apoyando ciertos movimientos? Pónganse ustedes a analizar eso. Y cualquier analista político va a decir, el presidente no debiera decirlo, pero lo que me ha respaldado es que siempre les he dicho la verdad. Y hoy, que quieren decir cosas, incluso en tribunales, contra mi familia, contra mí, bendito sea Dios, como dijo un gran pensador, la verdad nos hará libres. ¡Aquí atrás! Por favor, un paso adelante, vicepresidente. Me acompaña el vicepresidente, y me acompañan mis ministros. Y todos hemos estado haciendo hasta lo imposible por servirles. que se pueden mejorar muchas cosas, claro que sí, poco a poco, paso a paso, y con una mirada, o con la vista al frente en algo, nuestra bandera. Hoy está a media hasta, se nos fue un buen hombre, pero quedamos millones de hombres y mujeres que podemos luchar por una Guatemala digna, una Guatemala soberana, una Guatemala independiente, pero por sobre todo, una Guatemala con fe, en cosas realmente grandes, en Dios, en nosotros, y en nuestros hijos. Gracias por estar acá, nuestro compromiso pleno con ustedes, Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.